Bendiciones, Dios me lo bendiga hermanos, amigos, vecinos y parientes. En este momento me dispongo a llevar unos versículos a nuestra mente y a nuestro corazón, a todo aquel que vea este pequeño video, esta pequeña plática, que sea de bendición la palabra de Dios, porque en sí nosotros somos como una, me hago la comparación, como una manguera cuando la ponemos a la llave, es para que pase el agua, sabiendo que el agua, el agua viva, es nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él quiere sanar a alguien, lo sana. A veces nos quiere pasar por un proceso, por enfermedad. A veces estamos cometiendo cosas contra el cuerpo de uno mismo, que Dios usa como su templo del Espíritu Santo. Pero acordémonos que Él, si nos llamó, si nos llamó para un propósito es, dice su palabra que ninguna enfermedad tocará tu morada. Estamos expuestos a tanta enfermedad en este mundo, pero no va a haber enfermedad que nos lleve si no es el propósito de Dios. A veces permite el Señor, pasemos por situaciones de enfermedad, para ver cómo estamos parados delante de Él. No porque sea malo, ni porque de Él venga las enfermedades. Somos el pueblo escogido por Dios. Somos el pueblo escogido por Dios. ¿Qué podemos hacer nosotros sin que Dios se dé cuenta? Dios de todo se da cuenta de lo que somos. Yo doy gracias a Dios por esta oportunidad que me da para hablar de esta palabra. A veces pasamos por alguna situación de enfermedad Para que Dios quiere probar nuestra fe Yo bendigo a todo el pueblo de Israel Con la bendición que viene de lo alto Con la bendición que vino y nos compró con su sangre Con la bendición que el Señor, Jehová de los ejércitos Que mandó para que nosotros fuéramos sanados Toda enfermedad, Él se la llevó en la cruz La clavó en la cruz del Calvario y se la llevó Como dijo El ciervo del cinturión Nomás di la palabra Y mi ciervo será sanado Dice la palabra de Dios en Lucas 7, del 1 al 10 Después que hubo terminado Todas sus palabras al pueblo Que la oía Entró en Capernaum Y el ciervo de un cinturión A quienes, a quien éste quería mucho Estaba enfermo Y a punto de morir Cuando el centurión oyó hablar De Jesús Le envió unos Ancianos de los judíos Rogándole que viniese Y sanase A su siervo Y ellos vinieron a Jesús Y le rogaron Con solicitud Diciéndole Es digno De que Le conceda esto Porque ama A nuestra nación Y nos Edificó Una sinagoga Y Jesús Fue con ellos Pero cuando Ya No estaban Lejos de la casa El cinturión Envió A él Unos Amigos Diciéndole Señor No te molestes Pues no soy digno De que entres Bajo mi techo Por lo que a mí Por lo que Ni aún Me tuve Por digno De venir A ti Pero di la palabra Y mi ciervo Será sano Porque también Yo soy Hombre Pues bajo Autoridad Y tengo Soldados Bajo Mis órdenes Y digo A este A este Ve Y va Y al otro Ven Y viene Y a mí Y a mi Siervo Haz Esto Y lo Hace Al oír Esto Jesús Se maravilló De él Y volviéndose Dijo A la gente Que Le seguía Oh Que había Que había Estado Enferno Cuando Nos humillamos Delante Del Señor Y bajamos La mirada Y le pedimos Las cosas No porque Lo merezcamos El Señor Al que Que ama Ayuda Ayuda Por eso En este Momento Yo quiero Glorificar El nombre De nuestro Señor Jesucristo Y darle Toda la honra Y toda la gloria Al Rey De Reyes Señor De señores Cuando el Señor Tiene propósito Porque el mismo Nos dijo Que Que no iba A poner Una carga Que no pudiéramos Llevar Gózate hermano Y hermana Amigo Y amiga Vecino Y vecino Hermanos Que todo Lo que Estamos Padeciendo Es porque El Señor Sabe Que Vamos a salir Adelante Dios a todos Nos dio Una medida De fe Y esa fe Está Siendo probada Gloria a Dios Gloria a Dios Hermanos De todo el mundo Que Que Tenga Un hermoso día Que Dios Me lo bendiga Donde quiera Que Miren este Video Esta Esta reflexión Esta predicación No es No es Predicación Es una Palabra Es una Palabra Que Dios Dejó Para nosotros Que es Muy hermoso Gracias por la Su atención Y esperemos Que Que Su palabra Haga lo que Tenga que hacer Gracias Dios me lo bendiga